¡Suscríbete al canal! Un gran... que hace grandes aportes a esta página y a esta emisora Y uno de los aportes es este, señores Hubo un estreno musical aquí en SalsaEnRed.com Y esto es algo que se está formando y que está en talla, señores Esto es Timberos All Star Esto nos lo comparte el señor Richard Morris El tema La Verdad, cantando el señor Rustel Esto es un demo 2012 para que lo programen aquí en SalsaEnRed.com Dice que disfruten este tremendo ping-pong Gracias a Richard Morris del Perú ¡Primpa pa' la humanidad! ¡Pam, pam! ¡Como dicen los papas! ¡Primpa pa' la humanidad! Gracias a la pimpa que me ha dado tal ¡Primpa pa' la humanidad! 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 Digo que si me tocas te quemas Yo fui nacido hoy en Cuba Donde nace la verdad Las raíces de la salsa Su sonido natural Sonero de nacimiento Yo llego en mi corazón La guaracha, la columbia Y mi rico, guau, guau Y gracias a Dios que vengo echando Casi por allí Tú eres tu hijo Digo que si me tocas te quemas Y ya te desmedio Que vengo echando también No te metas Digo que si me tocas te quemas Si oye un cantar en el monte Baila todo si a la vez Es el cantor del sin sonido Que te hace mover tus pies Carlos Emilio en la guitarra Pancho Amar tocando entre Cachaito con su vago Baila todo si a la vez Mueve pa' aquí Mueve pa' allá Aprendete mi pasillo Me juro que no hay más tan Miren todos mi pasillo Bailen todos a la vez Mueve pa' aquí Mueve pa' aquí Mueve pa' allá Aprendete mi pasillo Yo juro que no hay más tan Mueve pa' allá 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!